Mariana Flor de Tijuana Mariana Flor de Tijuana Viene a verme cada semana Para reírse sobre mi tumba de sal y alcohol Y en el culo de mi tequila No hay más restos que su sonrisa Y en el fuego de mi garganta su maldición Mariana, a un valiente del sur No le mata el azul De tus ojos sin rumbo Ni tu olor a jardín Ni tu amargo jardín En mi cuerpo desnudo Mariana, a un valiente del sur No le mata el azul De tus ojos sin rumbo Ni tu olor a jardín Ni tu amargo jardín En mi cuerpo desnudo Mariana, cruza los dedos Y encomiéndate a Dios y al cielo Que esta noche, sin más demora, voy a por ti Mi mirada de todo herido No hay guajira que la resista Soy un dandy Soy un artista Y yo soy así Y si aún tú te me resistes Porque sé que tienes mal gusto Ten cuidado Yo no me asusto Te quedas ahí Que hay más hembras en este pueblo Bien bonitas sin tanto cuento Deseando pelear conmigo Y morir por mí Mariana, a un valiente del sur No le mata el azul De tus ojos sin rumbo En mi cuerpo desnudo Mariana, a un valiente del sur No le mata el azul De tus ojos sin rumbo Ni tu olor a jardín Ni tu amargo carlin En mi cuerpo desnudo